Dime con quien andar y te diré quien eres Dime con quien andar y te diré quien eres Si andas con Juan eres pandolera Si andas con Pedro eres cumbanchera Si andas con Paco eres mentirosa Si andas con Nico eres bonchinchera Dime con quien andar y te diré quien eres Pero tú eres bonchinchera Tú vives a tu manera Si andas con Juan eres pandolera Y si andas con Pedro eres cumbanchera Ave María, cosa buena, mira como te dicen Que tú eres la cumbanchera Música Dime con quien andar y te diré quien eres Música 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 Música